Vamos a ver las tortugas. ¡Hala! ¡Eh, yo, yo! No, tú no. Tú no, tú no. Mira, ven por aquí. ¡Ven, mira! ¡Hala! Mira, ahora se ven, mucho. ¿Qué estás haciendo? Ah, vale. Las tijeras de podar. A ver, ¿qué dice? Se alimentan de ramas altas. ¿Qué? Se alimentan de ramas altas. Ahora, abre el otro. ¿Ese es el otro? Ahora ese. Es un hacha. Tumban pequeños árboles. Ahora, sigue. Aquí, a ver, altas. ¿Y aquí? Es que esos son otros idiomas, pero es eso, es lo mismo. Ahora, abre este. A ver. ¿Qué hace? Sube. Sube más, que lo veamos. El primero es español. A ver. Entierran los... Los huevos. Los huevos, muy bien. Ahora la otra, léelo tú, léelo tú. Vale, vale. El de arriba, venga. El de arriba que es el espaciñol. Venga, a ver qué pone. Mira, yo. A ver. A ver, ¿qué aquí? ¿Qué pone? Vale, léelo. Está comiendo cesto. ¿Qué pone? Comer más en las laderas. Laderas, muy bien. Muy bien, lo veo, lo veo. Ahora el otro. Vale. Mira, abonan el bose con sus heces, con sus cacas. Ahora vamos. Ahora vamos, mira. Mira, mira cuánto es así. Uno. Dos. Uno. Tres. Cuatro. Tres. Mira, mira cómo es sube. Mira cómo es sube. Alda, que guay. ¿Qué pone el pude? 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 Ah, vámonos. ¿Qué pone el pude? ¿Qué pone el pude? Espeше. Yo pues busco. ¿Like aicallyar más lento? ¿Por qué poniendo aquí. ¿Hayo en la pude? Gracias.